Hola, buenos días. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Átomo y tabla periódica. 8. Año 2019. Selectividad química de Andalucía. Examen reserva B. Opción A. Ejercicio 2. Bueno, ya sabéis que este tipo de ejercicios valen un punto y medio y que al tener tres apartados, pues valen 0,5 cada uno. Leemos el apartado A. ¿Qué elemento tiene mayor radioatómico? ¿El de Z igual a 13 o el de Z igual a 15? Bueno, leemos la solución. Apartado A. Para facilitar la comprensión del ejercicio, identificaremos los dos elementos. Son el aluminio, Z igual a 13, y el fósforo, Z igual a 15. También escribimos las configuraciones electrónicas. La del aluminio, como era de esperar, acaba en P1, y la del fósforo, como era de esperar, acaba en P3. Nos están preguntando por el radio. Lo leemos y luego, si acaso, lo explicamos. Los átomos de los dos elementos tienen los electrones más externos en la tercera capa. Fijaros, 3P1 y 3P3. Estos tres electrones están en la tercera capa y estos cinco electrones están en la tercera capa. Por lo tanto, deberemos de esperar que el tamaño de los dos átomos fuera parecido. Pero el fósforo tiene 15 protones en el núcleo, que atraerán con más fuerza a los electrones externos que los 13 protones del núcleo del aluminio. Lo repito. El fósforo tiene 15 protones, el aluminio tiene 13 protones. Estos 15 protones atraerán con más fuerza a estos electrones que estos 13 protones a estos electrones. Por lo tanto, el fósforo se contrae y será más pequeño que el aluminio. Leemos el apartado B. ¿Cuál es el orden creciente de las primeras energías de ionización de los elementos Z13, Z15 y Z37? Bueno, lo primero que identificamos son de nuevo los elementos. El 13 ya sabemos que es el aluminio, el 15 el fósforo y el 37 es el rubidio. La configuración del rubidio, 1S2, 2S2, 2PSI, pa 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 pa, y acaba en 5S1. Fijaros que es el quinto elemento del primer grupo. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio. Por lo tanto, su configuración acaba en 5S1. Y tenemos que ordenarlos por energías de ionización. Bueno, evidentemente, el rubidio, este electrón, cuando se lo arranquemos, costará poco trabajo. Tendremos que aplicar poca energía porque está muy lejos del núcleo. Y por lo tanto, la energía de ionización del rubidio es la más pequeña. Luego, entre el aluminio y el fósforo, hemos dicho antes que el fósforo es más pequeño que el aluminio. Por lo tanto, el electrón que vayamos a arrancar al fósforo, este electrón, estará unido con más fuerza al núcleo. Y por lo tanto, la energía de ionización deberá ser mayor. Bueno, ahí lo tenéis explicado más o menos. Y vamos a ver el apartado C. ¿Cuál es la configuración electrónica del lío más probable para el elemento Z37? Es decir, para el rubidio. Bueno, como ya sabemos, los elementos tienden a adquirir configuración de gas noble. ¿Cómo lo consigue el rubidio? Perdiendo este electrón. Se quedará con la configuración acabada en 4C2, 3D10, 4P6, que es el criptón, ¿no? Y por lo tanto, a lo que tiende a perder este electrón quedándose como rubidio positivo. La configuración sería esta de aquí. Y nada más. Se acabó. Se acabó.